Hola, ¿qué tal? Soy Marta Rizcuevas, responsable de Publicis Group aquí en España, en Portugal y en México. El cargo de España y de Portugal desde hace solamente unos meses. Y bueno, hoy sale una noticia en que estamos implementando cambios, yo creo que cambios positivos, en donde lo que queremos hacer verdaderamente es poner al cliente en el centro. Sé que muchas veces eso se dice y yo creo que esto es un viaje complicado, porque yo me acuerdo que hace unos años me quedé con comentarios que nos hacían algunos de nuestros clientes y otros que no eran nuestros clientes nos decían que los grandes grupos de comunicación éramos tremendamente complicados y lo que verdaderamente esperaban todos es que esas complejidades desaparecieran, se hicieran transparentes a los ojos. Esta mañana hemos anunciado que vamos a tener una representación a nivel Iberia, dando servicio tanto a España como a Portugal, en donde lo que hemos hecho ha sido nombrar a Antonio Pérez Mateos como CFO de España y Portugal, de Iberia, a Ana Arias como responsable de talento, Chief Talent Officer, también de España y Portugal, a Roberto Santos, Roberto Santos va a ser CEO de PMX y de Performix, que son dos áreas completamente diferentes, PMX tiene que ver con toda la parte de trading, toda la parte de activación digital, la verdad es que tiene un montón de responsabilidades y Performix que es una de las agencias más exitosas que hemos tenido en el mercado español, con bajo liderazgo de Javier Recuenco, donde han conseguido una cantidad de clientes directos increíbles y por último Antonio Bermúdez de Castro, que va a ser nuestro Chief Integration Officer. Todos estos cargos con nombres en inglés, pero la palabra integración nos gusta mucho. Antonio va a ser responsable de todas las áreas transversales, en la que lo que nosotros de verdad que queremos es, poniendo a este cliente en el centro, poder no vender productos porque sí, sino identificar cuáles son los retos que hoy en día cada vez son más complicados, que están enfrentándose nuestros clientes y de ver de qué manera nosotros a través de nuestras agencias, de nuestras marcas, podemos darle soluciones bajo estos capabilities, bajo la responsabilidad de Antonio, estará toda la parte de Business Transformation, la parte de Data Science, la parte de Publicis Content, la parte de producción, también la parte de Business Development, la parte de comunicación. Y la verdad es que nosotros, lo que no queremos es que nuestros clientes vean departamentos, sino soluciones, soluciones que den respuesta a esos retos a los que se enfrentan todos los días con el propósito, el propósito de hacer crecer sus negocios. No nos tenemos que olvidar que en Publicis sí que somos una branded company, donde obviamente el protagonismo, las marcas, que son al final del día lo que los clientes buscan con quien quieren trabajar, cada una tiene su posicionamiento, su estilo, su forma de trabajar y la verdad es que muy, muy ilusionada. Obviamente con Fernando Rodríguez a mi mano derecha como chairman de Publicis Group en España y Anthony Gibson como responsable de la operación en Portugal. ¿En qué lo van a notar los clientes y cómo es de fácil o cómo es de complicado el unir los dos sombreros de agencias y agencias de medios en todo este proceso? Mira, la verdad es que no nos podemos olvidar que nuestro core business es la creatividad y los medios, pero a través y alrededor de la creatividad y los medios hay muchísimas cosas. Y obviamente nosotros tampoco, nuestro objetivo es adentrarnos en áreas que llevan otras compañías, ni mucho menos, sino verdaderamente es identificar esos retos, esas dificultades a las que nuestros clientes están enfrentando dentro de sus negocios en momentos tan complicados como el que estamos viviendo y a través de nuestros talentos, de nuestras capacidades, pues ver cómo podemos ofrecerles esas soluciones. Hay veces que la parte creativa puede ir muy de la mano de talento de medios y viceversa y hay veces que hay que mantenerlo separado, pero creo que es interesante y la verdad es que ha sido motivo de éxito en México donde llevamos implementando este modelo en los dos últimos años, el que haya esa flexibilidad, esa agilidad en el que podamos incluir diferentes tipos de soluciones. Los clientes, como decía, ¿cómo lo van a percibir en el trato, en los equipos? Ahora está muy de moda el dar soluciones ad hoc, equipos específicos de las agencias para satisfacer necesidades completas. ¿Cómo van a ser esos equipos? La verdad es que no podemos olvidarnos de que no podemos ser todólogos. La verdad es que saber absolutamente de todo y sobre todo con esta revolución tecnológica, digital de datos es prácticamente imposible, por lo que sí que es muy importante el tener especialistas y de la cara que nosotros, de la forma que nosotros, perdón, se lo vamos a ofrecer a nuestros clientes es siempre a través de nuestras marcas, ya sea desde el punto de vista creativo, Publicis, Digitas, Leo Burnett, desde el punto de vista de medios, Spark, Zenit, Starcom, o desde nuestra marca de performance, Performix, obviamente ellos son el primer contacto con nuestros clientes y las personas responsables de liderar esos negocios son los que van a tener que ser capaces de identificar los retos a los que los otros clientes se van a enfrentar y ahí es donde cobra el rol de Antonio como Chief Integration Officer identificando junto con los responsables de liderar esos negocios con nuestros clientes qué soluciones podemos darles desde lo que es la capacidad y vamos a decirle el poderío que tiene el grupo. ¿Cómo van a afrontar este nuevo reto de incluir, desde luego, la Connected TV, la programática en todos los medios y en todos los soportes y al mismo tiempo incluir el sonido como un factor referencial en los últimos meses ya no sólo porque estemos hablando de Clubhouse y algunas otras redes sociales que se están imponiendo sino porque parece que la identidad y personalidad sonora de las marcas está corriendo caminos tan rápidamente que está duplicando la velocidad del resto de los medios? Totalmente, la verdad es que es increíble como todo va cambiando en velocidades astronómicas, por ejemplo, antes de empezar con el tema este de todo el tema sonoro y de audio me acuerdo que en México cuando llegué era increíble ver que un porcentaje de la población no tenía acceso a Internet y casi cuando tuvieron acceso a los smartphones pasó de ser un mundo en el que en Europa o en Estados Unidos hablaba de mobile first y donde en México pasó a ser mobile only y de un día para otro un gran segmento de la población de no estar conectado, de repente estuvo conectado esto me recuerda un poco a esos años porque la verdad es que nunca habíamos prestado tanta atención al tema de audio justamente ayer tuvimos un evento con Spark una de nuestras agencias de medios donde junto con Clubhouse hizo el primer evento donde pudimos ver las tendencias, por así decirlo, pues un poco post-Covid y a causa de esta pandemia que hemos vivido y fue interesantísimo y sí que es verdad que obviamente esto va a tener un impacto en las marcas estamos preparados desde el punto de vista tecnológico también estamos preparados desde el punto de vista de data de recopilación de información para ver qué impacto puede tener porque esto al final va demasiado rápido y hay que tener también en cuenta qué parte pues igual negativa puede formar parte yo creo que hay mucho todavía por descubrir hay mucho por aprender y ahí estamos todos como quien dice poniéndonos las pilas para saber cómo podemos ofrecer este servicio de la mejor manera para nuestros clientes ¿Cómo va a ser? ¿Cómo ve usted el tema de las asociaciones muy importantes en ambos sectores en medios y en agencias ante tantas circunstancias que se están dando los concursos los acuerdos marcos, etc. ¿Qué papel tienen y qué les pide a esas asociaciones? Bueno, yo creo que todavía no he tenido tiempo de meterme en España pero en México era muy activa les cuento una anécdota en México dejaron de estar separadas las asociaciones de las agencias de comunicación y las agencias de medios y ahora hay una única asociación que se llama AVE donde también incluyen a los medios también dan participación a los clientes me parece una iniciativa muy interesante en donde es incluyente, no es excluyente y donde verdaderamente se busca el bien común yo creo que al final el buen trabajo tiene que ser pagado yo creo que lo que tenemos que conseguir es que el país se haga más grande lo que no podemos hacer entre nosotros es competir para que el negocio se haga más pequeño yo creo que cuando eres un apasionado de la comunicación cuando crees en lo que hacemos y crees que agrega valor y que hay un impacto directo en el resultado de los negocios de nuestros clientes yo creo que tenemos que darle ese valor y para mí las asociaciones son clave son clave para conseguir dignificar este mercado pues hacerlo, valorizar el talento el talento obviamente pues cuesta dinero y también cuesta formarlo así que una gran defensora de estas asociaciones ¿Cómo no ser un mastodonte de la publicidad? Frente a las nuevas boutiques que surgen por todas las partes Pues como decía es verdad que yo creo que ser parte de un gran grupo lo que te da es pues por ejemplo como sabéis hace un par de años Publicitis invirtió más de 4.500 millones de dólares en Epsilon que posiblemente sea una de las compañías más sofisticadas en cuanto a la generación y a la utilización de datos yo creo que esto son las cosas buenas de los grandes grupos pero como bien dices al final ese servicio personalizado es clave por eso la importancia de cada una de las marcas de cada una de las personalidades de las marcas y de su posicionamiento yo creo que el objetivo es hacer que cada cliente independientemente del tamaño que tenga le hagamos sentir completamente especial y el centro obviamente el centro de su negocio y del interés del equipo Pues Marta Ruiz Cuevas muchas gracias por acompañarnos en estos comienzos de su responsabilidad en España y en mitad de estos cambios que acaba de anunciar su grupo Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo Un saludo y a cuidarse todos Un saludo y a cuidar de los amigos ¡Gracias! ¡Gracias!